El tema del labio leporino pues también es otra de nuestras campañas, verdad, que ya tenemos instituidas ahora sí como institución aquí que es el DIF en Nuevo Laredo y que da muchos beneficios y la señora Adriana quiso nuevamente que la campaña esté con nosotros. Entonces el día del 7 al 10 de marzo del 2018 vamos a tener la campaña de corrección quirúrgica del labio leporino y paladar hendido. ¿Por qué tan antes? ¿Por qué tan antes, hija? Porque tenemos que juntar los pacientes suficientes, verdad, para que el doctor opere el mayor número posible, verdad. General, ahorita solamente tenemos registrados 15 pacientes, estamos acostumbrados a operar de 30 a 35 pacientes cada año, verdad, son gente que se beneficia de primera vez o subsecuentes. Va a mejorar la economía familiar porque primero corrige la falla que se tiene y después un dinero que no se tiene y que lo puede utilizar en otras cosas, ya sea en el tema de salud, en el tema de comprar algún mueble para su casa, comprar ropa, alimentación, lo que sea. Entonces traemos bastantes beneficios.